What a fact? ¿Sabías qué? Puede ser que para ti el nombre de Eugene Shoemaker no te suene mucho, pero este es el único hombre fallecido que está en la Luna. ¿Y cómo es esto? Bueno, resulta que este astrónomo de la NASA entrenó a los astronautas del Apolo, pero él no podía ir al espacio, ya que tenía un pequeño problema médico, por lo cual era imposible que hiciera este viaje. Así que cuando falleció, sus cenizas fueron puestas a bordo del Lunar Prospector, una nave que aterrizó en enero 6 de 1998. Sin contar los Estados Unidos, Irlanda es el segundo productor más grande de softwares en el mundo. El primer espécimen fosilizado del Astrolopithecus afarenis le nombraron Lucy, porque los paleontólogos su canción favorita era Lucy y In the Sky with Diamonds de los virus. Cada ser humano pasa al menos media hora de su vida como una sola célula. Cada año 98% de tus átomos son reemplazados. Aunque no lo creas, el agua caliente pesa más que la fría. El sonido viaja 15 veces más rápido a través del acero que a través del aire. A pesar de la cantidad de meteoros que hay en el espacio, solamente una vez un meteoro ha destruido uno de nuestros satélites. Y ese fue el European Space Agency Olympus en 1993. Una pelota de vidrio rebotará más alto que una pelota de caucho, mientras que una pelota de acero rebotará aún más alto que la pelota de vidrio. A primera vista parece que la escala de Celsius hace más lógica que la de Fahrenheit, pero en realidad su creador, Andrés Celsius, era un científico bastante extraño. La primera vez que desarrolló esta escala, a él se le ocurrió que 100 grados era la medición perfecta para el punto de congelamiento y 0 para el punto de ebullición. Nadie se atrevía a contradecirlo, así que sus compañeros científicos esperaron hasta que Celsius muriera para darle la vuelta a la escala y que quedara como es actualmente. 100 para ebullición y 0 para congelación. Un jet a una velocidad de mil kilómetros por hora, aunque tú no lo creas, se vuelve un átomo más corto que originalmente era. Según los especialistas en equipo de seguridad, los sistemas de seguridad que tienen detector de movimiento no funcionan de manera apropiada si las paredes o las puertas en las que están están muy calientes. Así que si apagas el aire acondicionado, tu seguridad se puede ver comprometida. A los perezosos les toma dos semanas digerir la comida. Según el Wall Street Journal, la pelea de gallos es un mercado realmente grande. Nada más en Filipinas se calcula que hay aproximadamente 5 millones de gallos de pelea peleando en este momento. Los tiburones y las rayas son los únicos animales que el ser humano conoce que no tienen cáncer, que no puede darles cáncer. Los científicos creen que es debido a que ellos no tienen hueso, solamente cartílago. Los castores pasan los primeros dos años de su vida junto con sus padres. La vida promedio de una ardilla es de 9 años. Aunque tú no lo creas, existen 50 diferentes tipos de canguros. A las medusas les encanta el agua salada. Así que cuando llueve y que desciende la cantidad de sal en el mar, también desciende la cantidad de medusas en el mar. La cantidad de dientes de un caballo varía si es hembra o macho. Los machos tienen aproximadamente 40 dientes, mientras que las hembras tienen 36. Aunque tú no lo creas, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos fue escrita en hoja de cannabis. Leonardo da Vinci inventó las tijeras. Si no quieres llorar cuando cortas una cebolla, un tip muy práctico es masticar chicle mientras lo hagas. El pegamento de las estampillas postales en Israel es kosher certificado. El libro de récord Guinness tiene el récord de ser el libro más robado de las librerías públicas. En 1386, un cerdo fue ejecutado en público en Francia por el asesinato a un niño. Hay una ciudad llamada Roma en cada continente del planeta. Nuestro corazón tendrá 100.000 pulsaciones al día. Nuestras costillas, aunque aparentemente no se mueven, se mueven 5 millones de veces al día cada vez que respiramos. Las mujeres parpadeamos el doble que los hombres. Con un lápiz promedio serás capaz de escribir una línea de 70 kilómetros de largo o 50.000 palabras. La goma de mascar más antigua que se conoce tiene 9.000 años. Los búhos son el único ave que es capaz de ver el color azul. Para que la mantis pueda copular, es necesario que la hembra le arranque la cabeza al macho. Las estrellas de mar no tienen cerebro. Si te quieres divertir un rato más, aquí hay videos y aquí hay un playlist. Y en el punto amarillo está ahí para que veas qué escondí ahí.